Y ahora, con bastante cadencia y mucho sabor y más alegría El avión en el acordeón, vamos canta, vamos a cruzco, Perú Más caiguita, riguí, jamalaya, jalpiguí, muchaigui en la playa Más caiguita, riguí, jamalaya, jalpiguí, muchaigui en la playa Yuyangichumbu, nas caiguita, jamalaya, huyari, huay, muchaigui en la playa Yuyangichumbu, nas caiguita, jamalaya, huyari, huay, muchaigui en la playa Y nos vamos a la playa del Perú, a la playa de Chile Y nos vamos a la playa de Argentina Vale, dale, canta, así, como los grandes, como los grandes Amasua, amaluya, amalaya, amawistua, amakelya, amalaya Amasua, amalaya, amalaya, amawistua, amakelya, amalaya Yuyangichumbu, nas caiguita, amalaya, huyari, huay, muchaigui en la playa Yuyangichumbu, nas caiguita, amalaya, huyari, huay, muchaigui en la playa Y ahora, presentamos con mucho cariño Para que siga bailando, siga la alegría Porque la variación está en el gusto ¿O no? La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, la piña madura, súbete a cogerla Y el guarapo espeso, para que la bebas Y el guarapo espeso, para que la bebas Yo no tumbo gane, que la tumbe el viento Yo no tumbo gane, que la tumbe el viento Que la tumbe Jaime, con sus movimientos Que la tumbe Gata, con sus movimientos Que la tumba eliva con sus movimientos Que la tumba o mar con sus movimientos La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla Que lo hará pues peso, para que la bebas Que lo hará pues peso, para que la bebas Y una tumba o caña, que la tumba el viento Y una tumba o caña, que la tumba el viento Que la tumba eliva con sus movimientos Que la tumba o caza con sus movimientos Que la tumba o gime con sus movimientos Que la tumba o mar con sus movimientos El que se cansa pierde, cuidado ¿Quién está cansado? ¿Los hombres o las mujeres? Sin llorar, sin llorar nomás Una cervecina por aquí Otra cervecina por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tomalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tomalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Si lo quiero, Jimenita En el estilo de Jimenita interna Para el pueblo hermoso Te regalo de poco Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Siempre Claro Te regalo mi corazón Te regalo mi corazón Si quieres, tomalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo ¡Gracias!